Un mosaico multicolor en el que predominan el verde, el blanco y el rojo, iluminan desde la noche de este martes las principales avenidas y edificios públicos de la capital tabasqueña, luego que la alcaldesa Yolanda Osuna Huerta realizó el encendido de luces de fiestas patrias, donde invitó a los ciudadanos a profundizar en el estudio de nuestra historia y confirmar el amor que sentimos por este gran país. En la explanada de la Plaza de la Revolución, frente a Palacio Municipal, la presidenta municipal expuso que los festejos del mes patrio siempre son motivo de regocijo porque acentúan la identidad entre la sociedad. Tras darse a conocer que para este programa de luces se invirtieron 2.493.946 pesos, la primera regidora indicó que el gobierno de centro dispuso de 56 conjuntos de adornos luminosos colocados en diferentes puntos de la ciudad, entre los que destacan la avenida Paseo Tabasco, en los cruces con Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y las avenidas Gregorio Méndez y 27 de febrero. 27 de febrero en el cruce con la avenida Mina, la fachada del Centro Cultural Villahermosa y la del Palacio Municipal, que a partir de anoche se pudo admirar en todo su esplendor. Con información para Ahora Tabasco Noticias, Fabián Fernández.